La actriz mexicana Pilar Pellicer falleció a los 82 años por complicaciones derivadas de la enfermedad COVID-19. Así lo informó el presentador de televisión Luis Magaña en su cuenta de Twitter. Falleció otra víctima del COVID-19. Una gran actriz, Pilar Pellicer, reina de la época de oro del cine mexicano. La inolvidable Mane, que descanse en paz, escribió el comunicador en sus redes. Nacida el 12 de febrero de 1938 en Villahermosa, Tabasco, Pellicer comenzó su carrera durante la época de oro del cine mexicano hacia finales de la década de 1950, primero como extra y finalmente debutó como actriz en la cinta Nazarín con el personaje de Lucía. Su filmografía consta de 43 largometrajes, entre ellos Santa, Pedro Páramo, Las Poquiachis, Cadena Perpetua y Tres Mujeres en la Hoguera, cinta de culto reconocida por ser la primera con temática lésbica en México. Además de su trabajo en el cine, Pellicer participó en los unitarios Mujer, Casos de la Vida Real, Mujeres Asesinas y La Rosa de Guadalupe, entre otros. Así como 19 telenovelas en las que destacan Muchachitas, Lo Imperdonable y La Madrastra.